después de terminar el partido de la selección argentina donde le ha ganado por goleada a bolivia en su propia casa 3 por 0 le han preguntado al director técnico de la escaloneta lionel escaloni que por qué motivos lionel messi no ha jugado el día de hoy y ni siquiera se encontraba en la lista de suplentes lionel escaloni ha dicho el verdadero motivo por el cual lionel messi ha estado ausente el día de hoy con la selección argentina así que presta atención a lo que ha dicho escaloni el motivo por el cual lionel messi no pudo jugar el día de hoy bueno leo no estaba para jugar ayer intentamos o intentó recuperar y no se sentía cómodo y bueno no lo arriesgamos y el análisis bueno la virtud del equipo es querer jugar no tener miedo a jugar con la pelota y a partir de ahí bueno establecer nuestro ataque en base a diferentes posiciones de nuestros jugadores pero que fue un partido completo por otro lado tras finalizar el partido rodrigo de paul le ha agradecido a lionel messi el hermoso gesto que ha tenido con todos sus compañeros yendo a la paz acompañándolos en el partido esto es lo que ha dicho rodrigo de paul es un ejemplo de amor de cariño hacia el grupo pudo haberse ido y disfrutar el cumpleaños de su hijo sin embargo vino hasta acá estas han sido las palabras de rodrigo de paul agradeciéndole a lionel messi haberse quedado con la selección argentina y acompañarlos al partido en bolivia